Hospital Alcibar te presenta el nuevo Philips Azurion 7, el angiógrafo de última generación más efectivo del país, que gracias a su función Clarity IQ disminuye la dosis de exposición de rayos X y administración de contraste para tu seguridad. A través de inteligencia artificial, visión 3D y su brazo flexible de 360 grados, Azurion 7 evalúa tus arterias y vasos sanguíneos de forma mínimamente invasiva, generando imágenes nítidas y detalladas. Realiza procedimientos complejos como embolización de aneurismas, angiograma periférica y coronaria, permitiendo un diagnóstico preciso y la identificación de riesgos o enfermedades en tiempo real. Philips Azurion, solamente en Hospital Alcibar. Prevenir es ver más allá. Consulta con tu médico hoy.